Así es. Mira, a propósito de crecimiento y desarrollo, usted menciona, hoy el Banco Central, como es su costumbre de darnos buenas noticias, trae un anuncio importante, el comportamiento de la economía dominicana registra crecimiento interanual de 5.4% en octubre, en mes pasado, con un desempeño acumulado en enero-octubre se mantiene en 5.1%. Es decir que las informaciones que nos trae el Banco Central siempre son alentadoras y ojalá muchas instituciones del Estado copien esa forma de bien orientar sobre las cosas buenas a la sociedad. Bueno, la economía dominicana una vez más demuestra que es una economía dinámica, resiliente, que sabe sobrepasar con eficiencia, con prontitud las situaciones difíciles. El año pasado tuvimos un crecimiento malo, bajito, pero ya este año hay una recuperación importante. Volvemos al sendero, a nuestro potencial que es de un 5% y para el año que viene también se pronostica que habrá un crecimiento igual. Ahora bien, ¿cuál es la gran incógnita? ¿Hasta dónde va a ser sostenible ese crecimiento? ¿Hasta dónde vamos a lograr que ese crecimiento sea más equitativo, haya una mejor distribución, hasta dónde ese crecimiento no se va a seguir financiando con empréstitos internacionales? Tomando en cuenta lo que ya está implicando para la República Dominicana la deuda externa, que ya solamente el pago de los intereses representa un 4%, un 4% igual que representa el 4% para la educación, que es el ministerio, el sector que más recursos recibe de nuestro presupuesto. Y ya estamos hablando que el 4% también en el pago de la deuda externa se equipara al 4% de la educación. Eso es preocupante y eso es insostenible. Pero además, si tomamos en cuenta la premisa del presidente de la República, Luis Abinader, que propuso, que tiene como objetivo lograr que para el 2036 la República Dominicana haya duplicado su PIB interno bruto, eso implica que nosotros debemos de crecer no un 5%, sino alrededor de un 7, 7.5, 8% anual. Lo que quiere decir que esa meta de alcanzar, de duplicar el PIB de aquí, el 2036, estamos en el 2004, o sea, hablamos de 12 años. Pero si tomamos en cuenta que ya el 24 prácticamente finalizó, porque lo que queda es un mes, estamos hoy a 26, o sea, que quedan un mes y cuatro días para que finalice el 2024, apenas quedan 11 años para lograr esa meta importantísima que sería prácticamente duplicar nuestro PIB. ¿Qué reformas, qué cambios estructurales están haciendo para lograr que podamos aprovechar nuestro potencial para crecer cada año, no un 5%, sino un 6, un 7, un 8? Hasta el momento no he visto nada. Vi solamente el intento de una reforma fiscal, que no era una reforma fiscal progresista, que no era una reforma fiscal, era una reforma tributaria, solamente para aumentar los tributos y una reforma fiscal altamente regresiva. Así que vamos a ver si a ese 5% que vamos a crecer este año y que se proyecta por el año que viene, le podemos dar sostenibilidad haciendo las reformas pendientes, pero no solamente de sostenibilidad, sino de potencializar el crecimiento, pasar de un 5 a un 6, un 7% y que además en ese camino hay una mejor distribución de la riqueza, que es, digamos, la gran incógnita y el gran problema que tiene la República Dominicana. Mire, estuve chequeando a propósito de esas cifras que da el Banco Central, la nota que da el índice de prosperidad 2024 y que sitúa a República Dominicana como el quinto país más próspero de la región, dice que la República Dominicana con 37 puntos, 39 puntos, figura como el quinto país más rico de Latinoamérica, solo superado por Chile, Uruguay, Panamá y Argentina, según el índice de prosperidad 2024. El ranking evalúa a 186 naciones para los que toman en cuenta indicadores como la estabilidad económica, el Producto Bruto Interno per cápita, el índice de desarrollo humano y la distribución de ingresos. El ranking de los países más ricos de América, según HelloSafe de Índice de Prosperidad. ¿Usted conoció ese informe? Yo no lo leí, pero ahora, pero sí, yo lo había visto en otras ocasiones. Sí, porque América Latina es uno de los países más desiguales y precisamente los países más ricos, con mayor potencial, más grandes, tienen un alto índice de desigualdad, como el caso de Brasil, el caso de México, el caso de Colombia, Venezuela. Son países grandes, con mucho potencial, pero que... Tanto Colombia como Brasil y México tienen un sonido salvaje. Sí, sí. No, y a gente que no le ha llegado a oportunidades, no le ha llegado a la oportunidad increíble, que, bueno, precisamente Brasil con Lula había logrado sacar de la pobreza una cantidad importante de millones de personas. Eso colapsó, esa tendencia, cuando hubo cambio de gobierno, se fue a pique. No sé si ahora Lula, ahora en su nuevo mandato, ha logrado volver a reactivar ese modelo que estaba incluyendo a mucha gente en el aplato productivo y le estaba dando la oportunidad de salir de la pobreza. Ojalá que lo pueda lograr y que, además, es hora de que, de alguna manera, los países de América Latina que tienen mucha desigualdad, incluyendo la República Dominicana, pues entonces empiecen a emular esos modelos que provocan que haya una inclusión social, una inclusión económica y que la gente pueda tener la oportunidad de vivir decentemente. Así es. Mire, antes de irnos a la pausa, felicitar dos firmas. La Arayep, que mudó su punto de operación principal del aeropuerto de las Américas, el aeropuerto de Punta Cana, que es de mayor circulación en el país, y que con ello extiende su contacto con las principales capitales de la región, incluyendo Canadá, México, casi todos los países sudamericanos. Es decir que en Arayep tenemos una compañía que se ha visto crecer y ya se convierte en una gran compañía que está haciendo de uso continuo de los dominicanos. Bueno, es importante tener una línea dominicana que esté llegando a diferentes latitudes del mundo, porque al mismo tiempo se convierte en una línea de comunicación para catalizar precisamente el turismo. Además de que la línea aérea, la aviación, es un negocio propio de las grandes empresas, de los grandes países que son los que manejan esa tecnología, y el hecho de que la República Dominicana pueda también accesar este tipo de negocio, es un indicio de que vamos camino a la modernidad. Así es. La otra empresa que quiero felicitar es Inicia, que ayer puso a circular su acostumbrado libro de cultura que cada año entrega a nuestra sociedad en esta oportunidad. La firma presentó su libro Pétalos y Colores. O sea que Lobicini, como todos lo llaman a Inicia, hacen su aporte cada año con ese tipo de publicación, que son tan interesantes. Ahí aparecen todos los tipos de flores, la flora completa del país, y habrá que buscarlo para uno compartirlo con sus hijos, con sus nietos, y enseñarles todo lo que tenemos. Felicidades a Inicia, la persona de don Felipe Vicini, que es el presidente del grupo. Señora, ahora la pausa, recordándole que no se nos vayan, porque tenemos un muy buen contenido. Gracias. Gracias.